Estamos ahora en Sombrerete Zacatecas y se nos ha acercado una religiosa, tenemos que hacerle caso. Adelante, adelante. ¿Qué pasó? Dígame. Usa una copita de roncope, hecho por hermanas Clarisas Capuchinas, sacramentarias de Sombrerete Zacatecas. ¿Y si me tomo esto, me sale bien la entrevista? Mejor que como antes de que se lo tome. A ver, vamos a ver. Ahorita platico con usted. Hoy está religioso. Muchas gracias, madre. De esas cosas que suceden. Señor presidente, me dicen que va llegando usted a la presidencia de Sombrerete. Sí, nosotros, nuestra administración, hoy cumple cuatro semanas de haber iniciado. Ya iniciamos con la visita aquí a la Quinta Fe de Pueblos Mágicos, aquí a Morelia. Creo que es una oportunidad que tenemos los sombreretenses como pueblo mágico de decirle al mundo, decirle a México, que qué es lo que contamos nosotros allá. Y pues, empiece con nosotros. ¿Qué tiene Sombrerete? Mira, Sombrerete tiene muchas cosas por hacer. Tiene monumentos históricos, tiene monumentos naturales, tiene minería, tiene una infinidad de cosas que mostrarle y que nuestros visitantes lo vayan a visitar. Bueno, ¿cómo se llega desde Morelia a Sombrerete? Bueno, Sombrerete está ubicado en la carretera de Durango a Zacatecas. Es decir, hay que ir a Zacatecas. Hay que ir a Zacatecas. Bueno, si van en carretera, hay que ir a Zacatecas. Y de Zacatecas agarramos la carretera a Durango. Y a 165 kilómetros a norte de Zacatecas está Sombrerete. Y si vamos en avión, podemos ir en avión. Los aeropuertos más cercanos que tenemos es el aeropuerto de Zacatecas, que está en Calera, y el aeropuerto de Durango, que lo tenemos a 100 kilómetros. Entonces, ¿realmente es sencillo? Sí, es una vía fácil. Es la carretera 45, creo que todo el mundo la conocemos, que cruza el país de norte a sur. Entonces, ahí nosotros a la mitad del país estamos en Sombrerete, Zacatecas. Sombrerete. ¿Por qué Sombrerete? Bueno, Sombrerete viene de nuestros ancestros. Tenemos un cerro en forma de sombrero. De ahí el cerro, es el sombretillo, de ahí nació el nombre de Sombrerete. Antiguamente, nuestro pueblo se llamaba Villa de Llerena. Villa de Llerena. Y ya de ahí, en virtud de que el cerro tiene en forma de sombrero, pues ya agarró el nombre de Sombrerete. ¿Y cómo ve el trabajo de inicio en su municipio? Pues vemos que estamos haciendo un trabajo bien, que estamos empezando. Algunas cosas que se tenían en los gobiernos anteriores, las estamos retomando. Y tenemos que impulsar mucho en tianguis como estos, impulsar a... Necesitamos ya hacer un destino turístico Sombrerete, porque tenemos mucho que mostrarle. Mucha gente tiene que ir a visitar Sombrerete. Tenemos que también, aparte de todos los visitantes que nos llegan, tenemos que también capacitar a todos nuestros prestadores de servicios para que precisamente ese visitante que vaya, pues se vaya contento. Y el día que regrese, regrese porque le gustó Sombrerete. ¿De qué partido emana usted? Yo soy del Partido Revolucionario Institucional del PRI. Ah, caray, esto sí es novedad, oiga, porque estaba como complicado. Realmente aquí en Michoacán las cosas no fueron bien, pero me extraña, ¿eh? No, pues qué bueno por usted y por su gente. Bueno, ya pues, a lo mejor por el trabajo que tenemos hecho anteriormente. La gente nos dio la confianza y esperemos que esa confianza... Hoy en día estamos en un tianguis turístico, una feria de pueblos mágicos y esperemos que esa confianza que nos dieron, al rato esa industria turística que todavía no florece en Sombrerete, hagamos que sea una industria en virtud de que hoy nuestro municipio, nuestro pueblo mágico depende únicamente del sector primario que es la agricultura y la ganadería. Yo me quedaba pensando, ¿cómo es posible? Ustedes son la delegación más grande que viene del país, la de Zacatecas. ¿Y este, cómo le hacen? Bueno, es que aquí tenemos, es parte importante que la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado nos apoya mucho a los municipios, a los cinco pueblos mágicos que tenemos en Zacatecas y ahí lo que estamos haciendo es que entre todos los cinco pueblos mágicos, pues nos juntamos y si vamos a Sombrerete, pues les vamos a tener que mostrar de los demás pueblos mágicos que son Pinos, que es Jerez, que es el Teul de González Ortega, que es Nochistlán y que a Antier nos dieron otro pueblo mágico que es Guadalupe. Entonces, al ir a un pueblo mágico de Zacatecas, pues vas a conocer también los otros pueblos mágicos de todo el Estado. Pues señor presidente, Alan, le agradezco muchísimo, lo felicito, la banda de Sombrerete preciosa y pues ojalá pronto tengamos la oportunidad de conocer su lugar. No, ahí los esperamos y a mí mismo, a todo tu auditorio, los invitamos a que visiten Sombrerete, no se van a arrepentir, seguro que van a regresar. Muchas gracias. Gracias.